Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar la utilización de las nodrizas Primero tenemos que escoger siempre buenas nodrizas ¿Cómo lo sabremos? Eso no se sabe hasta que tengamos, hagamos criado ya con ellas durante varios años y sepamos que es buena para darle de comer, los crie con fuerza y todo Yo tengo a esta de aquí Diréis, ¿por qué no está? Porque tengo que ir para escribir y se me ha salido la pajarita Tiene ahí los huevos de plástico y sé que no me va a poner más ¿Cómo utilizamos los huevos de las nodrizas? Vamos a utilizar esta de nodrizas y esta va a ser la madre que le va a dar los huevos La 10 La aula 10 a la aula 32 Primero, yo en mi agenda en la 10 apunto todos los datos, ¿lo ves? Y pongo que se los envió la nodriza 32 Esto es siempre para tener un buen control de cuando tengáis muchas parejas A la 32, que estés de la pareja 10 con todos los mismos datos Ya sabemos que cuando éstas saquen los pollos es de la de la aula 10 La 32 Y ella la criará y todo Además de eso, por seguridad siempre Yo tengo aquí una agenda En mi... que ya lo pondré aquí en la esquina como se hace un registro de cría Tengo aquí para apuntarlo, ¿ves? Aquí tengo cuando hay que mirar los huevos por colores Para ir llevando una agenda, para ir viendo todos los días los colores Y ahí te enseñan El 32 cuando nace El día 13 El día 7 cuando nace, perdón El día 13 cuando nace Y fiarse Y el día 7 de abril Cuando ya salen fuera del voladero Entonces un día 22 de febrero Cuando salen los pajaritos Serían En abril, el 7 de abril Así que imaginaros Por eso utilizo la nodriza Para sacarla pronto Una vez hecho esto Cogemos los huevos de la canaria 10 Que le hemos dado la vuelta durante todo este tiempo Y yo personalmente Al tener una nodriza con un macho Para que lo críen mejor Le ayude a criarlo Le pongo un puntito Hacemos un rotulador ¿Por qué? Porque vaya que me ponga otra vez o lo que sea Y ya no distingamos cual uno y otro Porque esto está inseminado seguro Si no estuviera inseminado por Por el macho Seguro que no está inseminado Si no tuviera macho No tendríamos problema Ni punto ni nada Porque lo único que saldría Fue lo que Introduciéramos inseminado Pues lo primero Le quitamos Esto es fácil Le quitamos la jaula Tengo aquí el sitio ya preparado Pongo esta de aquí Que para que no se me escape Y ahora de aquí Le quito sus huevos de plástico Que estos son de plástico Le dejamos nido Medianamente bien Y le ponemos todos los huevos Que están marcados Con un punto ¿Vemos ahí? Ahí Ahí Y ahí con otro punto Ahí Le cogemos Siempre le quito yo La seguridad Para que no se me escape Y ya los dejamos Sin que a esta parejita Ya no se le molesta más Hasta que termine de incubo Y aquí Como habéis visto La agenda aparte Lo tengo todo juntado Aquí Y cuando vea Yo veo las pechas Siempre por seguridad Y cabe que Si está inseminado Cojo Los quito todos Quito ya este Después cuando nacen Cuando se anillen Y cuando salen fuera Y así cambiamos Los huevos De una De una buena pareja A una nodriza Para que no los guíen Una pareja de nodriza Se me olvidaba deciros Que cuando ya se colocan Los huevos Normales aquí Con las tijeras Con las tijeras Sacamos aquí Le cortamos La presilla Quitamos La jaula Tiene Sus huevos De plástico También Los huevos De plástico Lo quitamos Y le quitamos Y lo dejamos Siete días La canaria Buena Ahora mismo Sin ponerle el nido Durante siete Nueve días Se puede dejar Y ya se le pone Otra vez el nido Que lo que vamos a intentar Es Para que nos ponga Otra vez Que así tengamos Los pichones De esta Más la de esta Todos juntos ¿Vale? Pues hasta otra Amigos de los plenarios Hasta otra Amigos de los timbrados ¿Vale? 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 ¿Vale?